Acá va la película que quedó esta noche. No la suelte, compadre, no la suelte, porque sigue lo más alegre. Le recordemos a mi raza que tenemos las calcas de regalo esta noche, que me compara el ingeniero, o cerca, así que tenemos calcas de regalo. Tenemos los discos originales, únicamente 50 pesitos. Y esta noche estamos en la feta y vamos a bailar con esto que se llama La Goberniz. Algo de grabaciones en vivo y aquí nos la sonamos. Prima dice... ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Como dice! Que para el estupejo, yo le tengo una vez. Que para mi el estupejo, yo le tengo una vez. Cuando la hayas preparado, le espalda la boca. Cuando la hayas preparado, le espalda la boca. Que la caja y caen el sol. Que la trampa que hiciste. Que counted la razón. Que la trampa que hiciste. Es una trampa de reina muy dentro del corazón. Vente, vente, ¿cómo dormís? ¿De qué estás en el casado? Vente, que aquí no estoy. ¿Tienes otra trampa de reina? Vente, vente, ¿cómo dormís? ¿De qué estás en el casado? Vente, que aquí no estoy. ¿Tienes otra trampa de reina? Vente, 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 vente. Es una trampa de reina muy dentro del corazón. Es una trampa de reina muy dentro del corazón. ¡Vamos, disculpa! Vente, vente, go dormís, ¿de qué estás en el casado? Vente, vente, aquí no estoy. Vente, 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 ¿cómo dormís? ¿De qué estás en el casado? Vente, ¿ven que aquí no estoy? En esta trampa le amor suena 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 Ok, se quedan por ahí con los señores cadetes de Linares